En primer lugar, yo creo que la universidad entró con fuerza y con confianza al mundo de combinar modalidades de formación en diversos programas y la capacidad y la experiencia que ya traíamos en programas virtuales, en la modalidad dual y lo que permiten hoy por hoy las normas en Colombia nos permiten jugar, en el buen sentido de la palabra, con combinación de las modalidades, la docencia remota en cierto nivel que queda incorporada en todos nuestros programas académicos es algo importante. Entonces ahí la UNAP creo que ha dado pasos. También estamos dando pasos importantes que están en proceso todavía, en proceso de aprobación también por parte del Ministerio de Educación, en que nuestros programas sean mucho más flexibles en términos curriculares y ya hay varios programas de diversas facultades que están avanzando en ese camino y eso será muy positivo para que el estudiante tenga mucha más versatilidad y más posibilidades de adaptar su formación según sus intereses muy específicos de un campo del conocimiento y combinar también su formación con otros campos del conocimiento que conectan con su programa de base. También una mejora importante ha sido la reflexión y la intervención sobre nuestra infraestructura, en donde hicimos un ejercicio de reflexión sobre cómo estamos usando los recursos físicos que hoy tenemos, cómo los debemos adaptar, también nos preguntamos en qué momento deberíamos crecer y si todavía no era ese momento por esa combinación de modalidades de formación especialmente y vamos entonces adaptando la infraestructura gradualmente para hacerla mucho más funcional, más moderna, más cómoda, para el mayor trabajo colaborativo de estudiantes, de profesores. La articulación de niveles de formación creo que ese es también un asunto fundamental en donde pueda haber esas trayectorias de formación entre niveles técnicos, tecnológicos, de pregrado profesional, de posgrados y que la universidad sea, digamos que una entidad muy amigable y muy fácil y muy dada a permitir y promover esa articulación de los niveles de formación para todos nuestros estudiantes en diferentes áreas del conocimiento. También la universidad avanzó y quedó con una decisión clara en ser una universidad que permanentemente busque ofrecer más mecanismos de financiación, más mecanismos de acceso para nuestros estudiantes, para promover pues la permanencia y el crecimiento personal. Entonces incursionar en el mundo de gestionar donaciones para poder ofrecer más becas a personas que lo necesitan, flexibilidades en la financiación, nuevas apuestas como el crédito contingente al ingreso que hemos venido haciendo en los primeros experimentos, llamémoslo pilotos, y así seguiremos buscando estar abiertos y con un portafolio de más alternativas. Y finalmente destacaría el énfasis que todas las facultades van dando cada vez más a un aprendizaje experiencial, un aprendizaje más práctico en las diferentes facultades y que la universidad sea una universidad mucho más dispuesta a apoyar con servicios para la empleabilidad y el emprendimiento a todos nuestros estudiantes, que sea una estrategia más sólida, más deliberada en todo el proceso de formación y con servicios de apoyo para que la apuesta del estudiante, de la familia sea una apuesta exitosa, una apuesta rentable, una apuesta de vida que genere progreso de la mejor forma y en el tiempo más corto. Y la reflexión continúa y nuestra universidad sigue haciendo ejercicios muy valiosos de reflexión y de conversación sobre la estrategia de la universidad para adelante, procesando todo lo que vivimos con la pandemia y eso será muy importante mantenerlo muy presente en el tiempo. Y ello va a requerir también de un equipo humano con una cultura que promueva la colaboración, la cooperación, el trabajo interdisciplinario y el servicio hacia la mejor experiencia para nuestros estudiantes.